Querida Mariona, nuestras vidas se unieron y Dios ha querido separarlas. A Él le ofrezco, con toda la intensidad posible, el amor que te profeso, mi amor intenso, puro y sincero. Siento tu desgracia, no la mía. Puedes estar orgullosa, dos hermanos y tu prometido. Pobre Mariona. Me sucede una cosa extraña. No puedo sentir pena alguna por mi suerte. Una alegría intensa, intensa, fuerte, me invade por completo. Querría hacerte una carta triste de despedida, pero no puedo. Todo yo estoy envuelto de ideas alegres como un presentimiento de gloria. Querría hablarte de lo mucho que te habría querido, de las ternuras que te tenías reservadas, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí todo esto es secundario. Tengo que dar un gran paso. Una cosa quiero decirte. Cásate, si puedes. Desde el cielo yo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores. No quiero. Espero que estés orgullosa de mí.